Vuelve a cometer los mismos errores, vuelve a confiar en que Videgaray es diplomático, vuelve a confiar en que Trump es cortés y vuelve a confiar en que él tiene la capacidad para salir exitoso de una reunión con Donald Trump, cuando la estadística de Trump y la de él muestran que este tipo de encuentros siempre son desafortunados. Lo que parece ser un acto de soberbia. La verdad es que los antecedentes nos prohíben ser optimistas, ya hizo el ridículo varias veces en esta materia y humilló a la política exterior mexicana. Trump ya tiene una política definida hacia México, por lo tanto nos preocupa que en este encuentro no sólo no se dé ningún beneficio para el interés nacional, sino se vayan a abordar temas político-electorales y se busque la verdadera injerencia extranjera en las elecciones del 2018. ¿O acaso irá a pedir apoyo para el cercanísimo de su canciller, el candidato Meade? Por eso, con toda seriedad le pedimos a Enrique Peña que considere la conveniencia de su viaje y si insiste en hacerlo, cosa que nosotros consideramos a todas luces riesgosa e inconveniente, debe de hacer pública la agenda y debe de hacer público a lo que se comprometa en esta visita. Estamos a sus órdenes si hay alguna pregunta. Muchísimas gracias. A ver, son dos temas. Lo primero, ¿por qué pedimos que se abra la agenda? Por desconfianza, porque no confiamos ni en el patriotismo de Videgaray ni en la competencia de Peña para un asunto de esta delicadeza y no confiamos por todos los antecedentes que se han dado. Dime un solo escenario en el cual Peña haya abordado de manera exitosa la relación con Estados Unidos. Vale la pena recordar que cuando vino Trump a México, Peña relanzó la campaña de Trump y no sólo eso, debemos de recordar que hasta le pagó la gasolina. Entonces, es un antecedente muy desafortunado. Por lo de Napoleón Gómez, yo no estoy en la parte de la comisión de elecciones que define esto, pero lo que sí te puedo decir es que Morena es un movimiento incluyente y es un movimiento en el cual está abierto a diferentes actores políticos. Entonces, esto no es de sorprenderte, hay gente muy prestigiada, hay gente de todos los niveles que se está sumando y hay personajes políticos que vienen a diario. Y aquí la pregunta sería, ¿quién está yendo hacia los otros partidos? Porque el acento nada más es quien se suma a Morena. La verdad es que le encontraron algo muy sencillo, a nadie, a nadie le interesa sumarse al Británic, que se está hundiendo de Meade, dicho sea de paso la pronunciación, repito, es Meade porque con la reforma educativa no dijeron que la A se volvía muda, aunque lo quieran hacer. ¿Y quién se está sumando a la campaña de Anaya? ¿Por qué el acento en quién se suma con López Obrador? Entonces, es al final del día un movimiento incluyente, es un líder social y así como hay voces que han acreditado críticas, también hay voces que lo defienden. Entonces, yo creo que él debería ser quien haga su propia defensa, pero lo que sí te puedo decir es que desde Morena nosotros somos un movimiento incluyente y que está creciendo día con día. El hecho de que se sumen personajes con ellos, lo único que hace es acreditar que el triunfo de López Obrador es cada vez más cercano. Juan Pablo Castañón acaba de decir que esto pone en riesgo el prestigio de los partidos conforme van sumando a sus listas a personajes como este, que significaría una regresión tratándose de un líder sindical, pues del que conocemos todos como es, y saber si es incluyente, pero ¿es válido incluir a todos como estas personas? A ver, nuevamente, ese es el acento. ¿Y por qué nadie dice que Moreira se incorpora a la campaña de Meade o está más prestigiado Moreira? Entonces, esto en lo personal yo no voy a emitir un juicio sobre un líder sindical, es un pleito que tiene muchos años, habría que meterse al fondo del conflicto minero y creo que ahí está el tema. Entonces, no creo que sea una crisis de los partidos políticos por ahí, la crisis de los partidos políticos está en otro lado, la crisis en los partidos políticos está cuando se ponen de acuerdo a hacer designaciones que deben de ser independientes y se toman sobre cuotas partidistas, ahí es donde está la crisis de los partidos. Además, esto de poner la lupa y el acento en un solo elemento, finalmente yo entiendo que es un ejercicio de análisis, pero también poner el foco en un solo elemento también genera distorsiones. Entonces, nuevamente, el acento, la película general es que el movimiento de López Obrador está creciendo día con día, cada día tiene nuevas adhesiones y eso es la perspectiva desde nosotros lo más importante, es un movimiento incluyente, es un movimiento en el que se está sumando personalidades de todos tipos y de todas las conformaciones para hacerlo lo más plural posible. Senador, regresando al tema de la reunión Trump y Peña Nieto, ¿es para ustedes meramente electoral o podría haber la posibilidad que en dado caso se abría la cancha al TLC y que, digamos, en un así como acto de magia, pues ya no se construyera un muro que lograra Peña Nieto este tema? Y el otro, ¿no está metiéndose precisamente Andrés Melópez Obrador en un problema cuando está invitando a expriistas, Miguel Ángel Chico, a expanistas, tu propia compañera senadora? Es decir, ¿no sabe con quién está metiéndose en la cama? Bueno, vamos primero por la parte de lo de Estados Unidos. Uno, no creo que se vaya a dar una epifanía política ni de Peña ni de Trump, entonces Trump no va a cambiar su política, Trump va por un éxito político a costa de México, entonces eso es a lo que va a servir Peña, no tenemos evidencia de que se dé un cambio de fondo en otro sentido. Y nuevamente, en el tema de las adiciones, nosotros en Morena somos un movimiento incluyente que estamos por la transformación del país y entonces quienes se están sumando, que dicho sea de paso, a título personal quiero darle la bienvenida al senador Chico, que además es presidente de la Comisión del Trabajo, de la cual yo soy secretario, pues acaban enriqueciendo. Y aquí debemos entender un tema que es fundamental, la pluralidad, la diversidad, nosotros pensamos que nos enriquece. Entonces, sí, bienvenida la senadora Cuevas y bienvenido el senador Chico a este movimiento incluyente y que está creciendo día con día. Y aquí el acento no sólo es que los senadores o que líderes se están sumando, es que miles de ciudadanos día con día se están sumando a la campaña de López Obrador. Basta que vean cómo son los eventos de todos los candidatos, los únicos eventos que tienen tracción, que tienen ambiente, que tienen pasión, son los de López Obrador. Y si alguien tuviera duda, les planteo un tema para estudiar. Díganme afuera de los eventos de qué candidato venden las gorras o venden los utilitarios. Nosotros no los regalamos, hay gente que está y el ciudadano que va y se quiere poner una camiseta o una gorra de López Obrador va y la compra. Así es el ánimo de cómo está creciendo el movimiento. Entonces, también no nos focalicemos en el negrito del arroz, que no es el caso tampoco, pero tampoco tratemos de buscar algo negativo cuando miles de mexicanos se están sumando, además de muchísimos actores políticos prestigiadísimos y con gran potencia se suman a diario a la campaña de López Obrador. A ver, senador, pero insisto, si la gente que se está sumando a López Obrador cree en ese proyecto de que es una gente transparente y honesta, al meter gente deshonesta, esa gente no podrá también hacer variar su voto. ¿Pero quién es deshonesto? Pues la gente que ha entrado. ¿Como quién, por ejemplo? Pues yo no te voy a decir nombres. Ah, y yo sí. No, 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 yo no puedo juzgar a un compañero, o sea, nosotros reconocemos la maldad en lo malo y la bondad en lo bueno, pero tampoco vamos a prejuzgar a alguien que es deshonesto si ni siquiera lo quieren poner sobre la mesa. Estamos hablando de que es un movimiento incluyente y se están sumando actores de todos los calibres y de amplio espectro. Muchas gracias. Gracias, senador. Giovanna Herrera, del periódico La Razón. Yo sí tengo un nombre, por ejemplo, Napoleón Gómez, que se fue a Canadá por lo que ya sabemos todos. A ver, ¿qué sabemos? Bueno, pues se fue exiliado por creo que un fraude o algo así, el desvío de 50 millones de pesos. A ver, ese es un proceso legal que se está llevando y esto es un conflicto no sólo adentro del sindicato, también es un conflicto con las empresas. Entonces, también hay que ver la película completa, ¿por qué nada más nos quedamos con una parte y no vemos la contraparte de las razones de él? En todo caso, él tendrá que explicar sus razones, finalmente él podrá dar una razón, pero nuevamente el acento es que el movimiento de López Obrador está creciendo de manera diaria, cotidiana, en todas partes. Senador, buenas tardes. No es por ver el negrito en el arroz, pero no advierte usted esta contradicción en el sentido de que si bien el movimiento está creciendo, se está llegando de personas que hace apenas medio año ustedes calificaban como parte de la mafia en el poder o personas que ante la sociedad como Napoleón Gómez Urruti ha sido severamente cuestionado. Entonces, ¿cómo poder lograr esa transformación del país al mismo tiempo allegándose de personas que hace algunos meses ustedes criticaban como parte de la mafia del poder? A ver, no hay tal contradicción nuevamente, si estamos en un movimiento de transformación nacional, sí, estamos en un movimiento incluyente, sí, hay muchos actores que se están sumando, sí. El adjetivo en lo personal, yo nunca he adjetivado a él o a personas que pudieran mencionar sobre parte de la mafia del poder, se están sumando un proyecto, son líderes que tienen experiencia y que tienen potencia y son bienvenidos. A ver, es que parece que la contradicción no viene de nosotros, o sea, hace algunos años decían que no era incluyente, hoy que es incluyente se le critica por incluyente, entonces cuál es el justo medio, pareciera. Entonces, no, no hay ninguna contradicción. El único líder que está abiertamente contra la corrupción y además que el actuar de la fracción de PT Morena ha sido la más consistente de combate a la corrupción en el Senado, es la fracción de PT Morena y es Morena. Entonces, no nos confundamos, o sea, Andrés Manuel no cabe la menor duda de que es el único líder que está enfrentado y que está en una campaña contra la corrupción y contra romper este sistema de privilegios. Yo no veo cuál sea la contradicción en ello. Gracias, Mayor. Senado, dos preguntas. Morena va a pedir que venga el canciller Videgaray a explicarles este próximo encuentro que podría darse entre Trump y Peña Nieto. Sí, sin duda, sí se va a pedir en un punto de acuerdo. ¿Bajo qué parámetros? No, el parámetro es simplemente que nos informe cuál sería la agenda. El Senado tiene la competencia y tiene la potencia legal para hacerlo. Está señalado en la Constitución que el Senado debe de ver la política exterior mexicana y es del mayor interés darle claridad a esto. No podemos prestar que México se vuelva a prestar a otra comedia de enredos, como lo que se ha venido dando. ¿Sería atroz? Y la segunda pregunta, insistiendo en esto de la contradicción de López Obrador. Sí hay una incongruencia en López Obrador al postular en su lista de senadores plurinominales a personajes como Germán Martínez, que fue uno de sus enemigos férreos en aquella elección del 2006, de ese fraude que cantaba López Obrador, que él fue uno de sus críticos más agrios, Germán Martínez en aquel entonces vocero de Felipe Calderón Hinojosa. Y realmente le ayuda a la marca morena postular a personajes como Napoleón Gómez Urrutia. Sí, sí realza la marca, tomando en cuenta que es un prófugo a la justicia, más allá de que el litigio se esté por resolver o se haya resuelto o esté en el limbo jurídico. ¿Le ayuda a Morena que se tenga a un malversador de fondos de un gremio tan importante como los mineros de México en Morena? A ver, la justicia tomará su cauce y además, dicho sea de paso, nosotros no podemos prejuzgar, incluso es parte de los principios del nuevo sistema penal acusatorio, ni nosotros como actores vamos a prejuzgar, ni tampoco la justicia. Esperemos los cauces que se vaya dando. Y por lo demás, el movimiento es tan grande que está generando la atracción de diversos actores políticos. Qué bueno que se sumen gente como Germán. Esto nos dice de la amplitud y del impacto que está teniendo el crecimiento. Y además, te habla de otra cosa. ¿Por qué no pensamos que qué grande ha sido la capacidad del movimiento de convencer a gente que en nuestros momentos fue detractores? Y permíteme decírtelo, o sea, ve la historia. Abraham Lincoln hizo su equipo de rivales. O sea, Abraham Lincoln cuando instituye su campaña y después el gobierno, lo que hizo fue sumar a todos los que fueron sus adversarios y fue un gobierno tremendamente exitoso. También pasó con Juárez dentro de los liberales, incluyó por ejemplo a Santos de Goyado, que no tenía una comunión ideológica con él, pero compartían algunos objetivos liberales. Entonces, no es tampoco para que pongamos acentos en eso, tampoco por Napoleón Gómez Urrutia significa que cambia la esencia del movimiento. Creo que eso se me hace fuera de cualquier proporción. Entonces, ¿crece la marca? Sí, sí crece la marca, crece día con día y crece porque Andrés Manuel López Obrador está visitando todas las comunidades y está siendo muy congruente y además es una trayectoria de muchos años. Entonces, yo no le veo cuál es la merma en este sentido. Gracias. 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 Gracias.